Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez de la sexta ronda del mundial de ajedrez rápido. Os traigo la partida que ha disputado el campeón del mundo contra Van Forest. Vamos a ver esta partida buenísima donde Magnus Carlsen con piezas blancas salía con una apertura inglesa con c4, le contestaban las negras con e6 y g3. Bueno, aquí Carlsen quiere llevar el alfil a la gran diagonal, d5 y alfil g2. Aquí Van Forest juega con d4, es una jugada muy poco utilizada en este tipo de posiciones. Aquí Carlsen igual quería transponer rápidamente a una apertura catalana si las negras hubiesen jugado caballo f6 tras caballo f3, alfil e7 preparando el enroque las negras, d4 y esta es una de las posiciones principales de la catalana cerrada donde las blancas, bueno, Magnus Carlsen el campeón del mundo es un auténtico experto. Por eso que quizá Van Forest no quiere entrar en esa línea y juega d4. Aquí d3 juega Carlsen y ahora c5. Las negras ganan mucho espacio en el centro, por lo tanto las blancas quieren minar esos peones centrales. Carlsen lo hace con e3. Caballo f6 juegan las negras desarrollando el flanco de rey tras e por d4, c por d4 y ahora a3. La idea es controlar b4 y quizá pues para que no venga ningún alfil a molestar al rey y también para jugar b4 en cualquier momento ganando espacio en el ala de dama y obteniendo una mayoría de tres peones contra dos. Aquí sencillamente las negras han jugado a5 impidiendo la expansión y ahora Carlsen juega alfil g5 de esta manera clava al caballito sobre la dama. Caballo c6 juega las negras desarrollando piezas, también Carlsen desarrolla piezas y alfil e7 juega Van Forest en este momento, prepara el enroque y se quita de la bueno de esa mortífera clavada del alfil. Caballo e2, el campeón del mundo, ya tiene también preparado el enroque. En este momento los dos ponen bajo seguridad a sus monarcas, aquí las negras siguen ganando espacio en el centro y Carlsen en este momento se deshace de la pareja de alfiles para tener control sobre el centro. Quieren quitar fuerza al centro. Aquí alfil por f6, las negras se quedan con la pareja de alfiles y Carlsen continúa con torre 1 centralizando la torre y dando, bueno, atacando a ese peón y controlando sobre todo la casilla que está delante de ese peón con muchas piezas. Aquí Van Forest le da un respiro a su aire, las blancas continúan con c5, la idea es llevar el caballo a la casilla c4 y presionar muy fuerte sobre el peón, digamos, medio retrasado de las negras porque el peón de f6 no lo puede apoyar, por lo tanto, si capturan el caballo de c6, el peón ese va a estar sufriendo. Alfiles 7 tocan el peón de las negras, lo defiende Carlsen centralizando la torre y ahora a4. Las negras ganan un poquito más espacio aquí, quizá quieran fijar el peón b para llevar más tarde o bien un caballo a esa casilla o bien un alfil a la casilla b3 donde podría ocasionar problemas a la blanca. La cuestión es que Carlsen ha seguido con caballo c4. Ahora la amenaza sí que recae sobre el peón de e, puesto que las blancas amenazan con alfil por c6 y el peón de e se quedaría en defensa, por lo tanto, el caballo podría capturarlo. Juegan alfiles 6 aquí y esta es una jugada un poco extraña. ¿Por qué? Porque, como os digo, el peón de e se va a quedar sin defensa. Es verdad que la blanca entregan en este momento la... bueno, la pareja no, la pareja ya la han entregado, sino el buen alfil defensor del enroque. Pero Carlsen cree que es un buen momento. Fijaos que aquí parece que lo mejor para negra es dama c7. De esta manera, si la blanca intentase en la jugada que hacen en la partida, no pueden zampar la blanca al peón porque la dama ya lo defiende alfil por c6, b por c6 y el peón de las negras queda bien defendido de momento. Así que dama c7 parece lo mejor para negra. No obstante, el desarrollo del alfil no es para nada bueno para blanca. Aquí la partida continuó con alfil por c6. Magnus sencillamente le quita la defensa al peón de e4. Tras b por c6, caballo por e5. Al peón de e5, quería decir. Carlsen ha ganado un peón y ahora toca fuertemente el peón de dc. Aquí juegan alfil g5 tocando a la torre y Carlsen pues dice oye, me juega esta, pues me zampo a otro peón. Y ya son dos peones los que tengo y estoy atacando a la dama. No me importa que de momento me toques la torre porque estoy atacando a la dama y estoy tocándote el peón central de d4. Aquí lo mejor para negra es dama c7 tocando al caballo y tocando a la torre. Parece que es lo mejor, lo que más aguanta. No obstante, tras f4 también la blanca está muy bien. Pero la idea de Van Forest que juega dama f6 es, te estoy atacando a la torre y mi idea es cuando apartes la torre pues jugarte un alfil b3 que te ataco a la dama y dejo el descubierto sobre el caballo y me lo zampo. Pero Carlsen refuta muy rápidamente eso con el peón, con f4. Dice oye, te estoy tocando también al alfil, ya no me toca la torre. Las negras intentaron su táctica, alfil b3 que toca a la dama y al caballo, pero sencillamente el alfil también está tocado. Por lo tanto, tras retirar Carlsen la dama a d2, sencillamente pues el alfil también cae. Las negras capturaron en c6 y f por g5. Y las blancas siguen teniendo dos peones extra. Y ahora el peón d está tocado por el caballo. Por lo tanto, Van Forest lo defiende. Carlsen juega h4 defendiendo el peón porque también ha quedado atacado por la dama de Van Forest. Torre c8, quiere recuperar algunos de sus peones Van Forest y ataca el peón dc. Y Carlsen juega aquí caballo f4, que no solo toca la dama sino que quiere zamparse también el peón de h5. Claro, las negras tienen que retirar la dama d7, entonces torre 4. Es verdad que caballo por h5 es posible y la blanca está muy bien. Carlsen, no obstante, pospone esa captura y juega torre 4 diciendo quiero presionarte también el peón d. Las negras jugaron torre c6 y ahora dama f2. Y el campeón del mundo vuelve a tocar una vez más el peón d. El peón dh5 también está tocado y torre d8. Y Carlsen que se zampa el dh5 y tiene un tercer peón extra. El zampa peones lo llamaban en esta partida con 3 de ventaja ya. Con 3 peones. Madre mía, Carlsen, qué manera de aniquilar peones aquí. Las negras juegan al fil d5 tocando la torre pero claro, ¿qué pasa con el peón d? ¿Quién lo defiende? Pues Carlsen que ni corto ni perezoso también se lo zampa y está dando rayo x a la dama. Muchos peones tienen ya las blancas de ventaja. Tienen, fijaos, que tienen 7 peones contra 3. Una barbaridad. Jugaron las negras dama c8 quitándose de los rayos x de la torre y también volviendo a atacar el peón dc a ver si recuperan algún peón. Entonces caballo f4 que toca dos veces al alfil. Recuperaron un peón las negras torre por c5 pero con los cambios torre por c5, dama por c5. Claro, a Carlsen le interesa todo tipo de cambios. Todo, todo, que se simplifique sencillamente la partida lo máximo posible y entrar en un final con una legión de peones extra. Caballo por d5 jugó Carlsen y claro, aplica el principio de la simplificación sencillamente. Torre por d5, torre por d5 y dama por d5. Pasamos a un final donde el campeón del mundo tiene 6 peones contra 3 que es muchísimo. El peón d está atacado, ahora lo avanza y ya lo defiende con la dama. Y aquí realmente las negras en un final de dama con 3 peones de desventaja. Es una desigualdad brutal. Jugaron dama e4 las negras, dama d2. La dama se dispone a empujar el peón d como si no hubiera un mañana. Dama f3 que toca en el peón g pero Carlsen lo defiende sencillamente con rey h2. Dama d5 tratan de impedir ese avance y ahora dama d1 está tocando también el campeón del mundo, el peón a. Dama b5 que toca el peón b así que lo defiende. Carlsen prefiere defender, prefiere tener toda su posición muy sólida. Dama d5 impidiendo otra vez el avance y h5 y busca contrajuego en el ala de rey ahora aquí. Siguió la partida con dama f3. La idea es mezclar un poco con jaque el peón pero sencillamente lo avanzan aquí. Y dama h5 da un jaque, rey g2 y dama g4. Pero fijaos que este peón ya puede avanzar y Carlsen empieza a correr como si no hubiera un mañana. No hay mucha solución en la partida. Ya la ventaja es brutal de la blanca. Se jugó dama e4 jaque, rey h2. Y en este momento la negra ante tanto peón se rinden pues ya no tienen jaque sobre el rey. Y además el peón es imparable. Bueno, la elección de peón es imparable. ¿Cómo podría seguir esto? Dama e7 para pararlo más adelante. Pero d6 ya está avanzando el peón. Si lo bloquean dama d7, esta dama se queda súper inactiva. En cambio la dama blanca es súper activa. Vendría dama d3 por ejemplo. Y están amenazando con temas sobre el rey también. Aquí si cambian. Si rey f8, fijaos que h7 y la coronación del peón ante cualquier jugada gana. Coronan otra dama y gana inmediatamente. Si cambian aquí por g por h6, el rey que no se puede ni mover. No puede mover ni los ojillos. Pero la dama que no se puede mover porque el peón avanza. ¿Qué haces aquí? No tienes ni jugadas. Ante cualquier jugada de dama, h7 por ejemplo. Porque la idea es capturar con jaque. H7, rey h8, dama d4 jaque. Captúrame porque igualmente lo van a capturar con un jaque desde h6. Pero el peón ya no se podría, con d7 el peón ya no se podría parar. Pues una partida muy buena de Magnus Carlsen que parece que no hace nada. Pero empieza a comer peones. O sea, como si no hubieran mañana el zampa peones. Lo llamaron en esta partida. Espero que os haya gustado un montón. Si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos. Adiós. ¡Gracias!